Bueno amigos, estamos en la sección Hablan los Maestros y tenemos a un maestro Isidoro Nicolás que fue profesor del equipo nacional cubano de boxeo y ahora trabaja aquí junto con el maestro Pedro Roque. Isidoro, Charlo, Canelo, Canelo Charlo, una pelea que despeita mucho interés. Hay quien dice que Canelo no es el mismo, hay quien dice que Charlo puede vencer, hay quien dice que no puede vencer. ¿Cómo usted ve esta pelea? Esta pelea está una buena pelea, va a ser una buena pelea porque Charlo tiene un buen boxeo, hubo unos movimientos, se le va a mover mucho, pero el peso de Canelo se va a imponer porque son dos divisiones por arriba y Canelo no va a pelear en 160. Explíqueme un poquito eso porque sí, son dos divisiones por encima, pero en la foto Charlo se ve más alto de Canelo. Más alto que Canelo son todos, pero olvídate de la altura. Canelo es un boxeador de media y corta distancia, pega duro y lo va a ir ablandando con los golpes en la zona a la baja, le va a quitar los movimientos, entonces es mucho peso. Un atleta, si difícil es bajar de peso, difícil es subir, no crea, yo he tenido atleta para subirlo de peso y es difícil. Entonces está subiendo y él tiene un buen boxeo, va a hacer los primeros 5 o 6 rounds, pero ya de ahí para allá Canelo va a dominar. Si usted estuviera en la esquina entonces de Charlo, tratando y sabiendo eso que usted sabe, ¿qué usted le diría a Charlo? ¿Qué haría a Charlo contra Canelo? Moverlo, entrar y salir, estilo Lara, la pelea que le hizo Lara de afuera. No puede estar en la zona de... ¿Estilo Lara? Estilo Lara. Entrar y salir, golpearlo y mantener las piernas, no se puede parar con Canelo. Básicamente... El empuje de Canelo mucho más va a tener, mucho más pesado. ¿Es usted ganador a Canelo? A Canelo, sí, a Canelo. Ahí están las palabras del profesor Isidoro Nicolás. Gracias, maestro.